Música Trabajadores y trabajadoras de PBB Gas Comunal Vigía II, comprometidos con Chávez y Maduro, asistieron a la juramentación del Comité Patriótico. En dicha actividad también se realizó un sentido homenaje a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Veamos. Estamos aquí presentes para hacer un pequeño homenaje, que yo sé que desde el cielo el comandante Chávez está bien. Bueno, hay un equipo de articulación con el Poder Comunal que lo conformamos varios camaradas, varias personas que hacemos el trabajo en las empresas de propiedad comunal directa, con las comunidades, que trabajamos con los consejos comunales, pues este equipo decidimos organizar esta actividad. Vamos a presentar unos videos sobre el último discurso del comandante, donde nos deja claro el apoyo que debemos dar a nuestro camarada, compañero Nicolás Maduro. Pienso que nosotros como revolucionarios, como ha dicho mucha gente y lo sigo creyendo, nosotros ya perdimos a nuestro líder, pero cada uno de nosotros ha asumido el compromiso. Dicen, nosotros somos Chávez y nosotros como trabajadores pues tenemos que tener el doble del compromiso. Entonces, venir a esto. Venir a esto pues primero para compartir con el resto de los compañeros, para elevar el nivel de compromiso y estar como que más pendientes y más pilas para lo que se nos aproxima ahorita el 14 de abril. Tenemos hasta el momento cinco comités patrióticos organizados. Estos comités patrióticos salen de los Consejos Socialistas de Trabajadores, que es una nueva organización que nació en Revolución y de aquí pues nosotros decidimos organizar unos comités patrióticos en cada centro de trabajo en apoyo al proceso revolucionario. Nosotros nos hemos organizado primero que todo en el uno por diez. Cada trabajador, no solamente de la planta, sino con la familia, con la familia para que todos salgan a votar y apoyar, seguir apoyando este proceso. Aparte de eso tenemos el polo patriótico, donde nos estamos reuniendo los días miércoles para ideología política. En la planta tenemos algunos compañeros que son 100% comprometidos con el proceso, pero desafortunadamente también tenemos otros que tienen algunas dudas. Entonces los talleres de ideología política sirven para aclarar las dudas y sembrar la confianza y la seguridad, porque nosotros somos una empresa revolucionaria y tenemos que actuar como tal.